Música Buenas tardes, bienvenidos a una nueva transmisión de Streaming Cuba para ponerle al tanto sobre el panorama cultural cubano. Esta tarde resaltamos como titulares que hoy tuvo lugar la conferencia de prensa del Festival Internacional de Poesía de La Habana. Viajaremos también a Santiago de Cuba, allí vamos a conocer detalles sobre la participación de los grupos portadores de tradiciones en la fiesta del Caribe. Y además usted tendrá pormenores sobre la asistencia de Cuba al Congreso de Bibliotecas Públicas que tiene lugar en la Federación Rusa. Ahora yo quiero ir hasta la cabina de transmisiones, ya está listo nuestro equipo de esta tarde con la dirección de Claudia Hernández. El saludo también para Lorena Castaño en la Agenda Digital. Sí, buenas tardes. Más adelante, como siempre, la agenda nos actualizará con las noticias referentes al quehacer cultural de la isla que se encuentran en el entorno digital. Estaremos dando detalles de muestras de cine, eventos internacionales y también homenajes desde la industria musical. La bienvenida también para el Indrix con un adelanto de la entrevista del día. Hola, muy buenas tardes. Hoy en nuestro momento de la entrevista del día vamos a conocer sobre Cuba Disco 2024. Específicamente estaré entrevistando al maestro Cecilio Tieles, premio a la investigación de esta edición de la mayor fiesta del disco en nuestro país. Esto será solo en minutos. Como es habitual en nuestra revista, hacemos ahora la revisión de redes. Nos vamos hasta la red social X porque allí el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau, comenta sobre un frontífero intercambio de trabajo con un grupo de destacados creadores y especialistas en el que abordamos asuntos relacionados con la escultura monumentaria y el funcionamiento de las estructuras institucionales encargadas de atender su desarrollo y preservación en nuestro país. Nosotros hacemos una breve pausa para iniciar nuestro recorrido por la autopista virtual y ya regresamos. Ya lo veíamos. Tiempo de recibir a las productoras que se enlazan a nuestra cadena streaming Cuba. Hoy iniciamos los saludos en Santiago de Cuba con la productora audiovisual Lía Videos. Saludos a los que a esta hora sintonizan la señal de streaming Cuba. Como cada año, son diversas las solicitudes de participación de las diferentes delegaciones con sus grupos portadores. ¿Pero qué sucederá en esta 43 edición del Festival del Caribe? Sobre eso estaremos conversando en los próximos minutos. Continúen con nosotros. La ciudad de los parques Holguín también se enlaza a nuestra cadena streaming Cuba. Recibimos ahora a la productora audiovisual desde cero. Gracias colega. Un saludo desde Holguín. El Teatro Guiñol de nuestra ciudad ha estado celebrando por estos días un nuevo aniversario de trabajo. Y esta tarde un equipo de nuestra productora desde cero les acercará a detalles de todo lo que han estado haciendo para celebrar sus 52 años de vida artística de manera profesional. Los detalles los tendremos más adelante en nuestro segundo contacto. Nos desplazamos en este recorrido por la autopista virtual y lo hacemos hasta el extremo más occidental de Cuba. Desde Pinar Streaming te comentamos que hoy dedicaremos el enlace a la literatura. Sigue conectado a través de esta autopista virtual. Y de inmediato ampliamos uno de nuestros titulares. Esta mañana tuvo lugar la conferencia de prensa del Festival Internacional de Poesía de La Habana en la sala Abelardo Estorino del Ministerio de Cultura. Allí estuvo la periodista Melisa Mavi quien nos actualiza en este instante. Pues sí, muy buenas tardes. Y en el Teatro Abelardo Estorino del Ministerio de Cultura de Cuba sesionó hoy la conferencia de prensa de la edición 30 del Festival Internacional de Poesía de La Habana. Que tendrá lugar del 27 de mayo al 1 de junio. María de los Ángeles Polo Vega, editora jefa de colección Sur Editores, nos está ofreciendo otros detalles acerca de esta jornada. Muy buenas tardes María. Muy buenas tardes Nelly. Gracias por invitarme. El placer es nuestro. Coméntame María todo lo que estará aconteciendo durante la jornada del Festival Internacional de Poesía. Sí, como bien decías, desde el día 27 de mayo hasta el 1 de junio estará sesionando el festival. Un evento que hemos tratado de alguna manera para ajustarnos a las condiciones actuales de que sesione fundamentalmente en áreas del Vedado y de La Habana Vieja. Aunque sí siempre habrá visitas a lugares y comunidades como en el caso de Marianao, la Universidad Pedagógica, la Escuela San Alejandro, pero concentrada fundamentalmente en instituciones y centros educacionales de estos dos municipios. Plaza de la Revolución y la Habana Vieja. Nosotros comenzaremos el día 27 con una prima lectura en la Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. En esta lectura participarán importantes poetas, tanto extranjeros como poetas cubanos, los más renombrados poetas cubanos que participan en este festival. Un festival que también estará dedicado al aniversario 90 de Natalia Bolívar, una de las grandes africanistas cubanas de este siglo. Y a África, como un homenaje a África, aprovechamos esa oportunidad y hacemos coincidir Natalia Bolívar y el homenaje a África. Se hará la premiación del concurso especial Cuba Poesía, un concurso por los 30 años de Cuba Poesía. Este es un momento muy importante. Nosotros tratamos todos los años de premiar, de hacer un concurso, pero bueno, a este le hemos querido dar una trascendencia especial porque, como bien decía, son los 30 años del festival, los 30 años de la colección sur. Y quisimos que fueran grandes. Generalmente limitamos la edad de los participantes, pero este año lo dejamos abierto. Y tuvimos el privilegio de que han participado los más importantes poetas cubanos, un grupo grande de poetas cubanos importantes en este concurso. Tenemos siete ganadores, siete poetas que han sido ganadores del Premio Nacional de Poesía Nicolás Guillén participando. Tenemos siete grandes poetas cubanos contemporáneos que, aunque no han sido ganadores del Premio Guillén, sí son poetas con una obra consolidada, con una obra reconocida. Como no pusimos límites de edad, tenemos muchachos muy jóvenes, estudiantes preuniversitarios de las universidades, pero tenemos también adultos mayores participando, poetas consagrados, octogenarios, y eso le ha dado un matiz diferente a este premio. Y este día vamos a dar los resultados. Hubo cinco libros finalistas. El jurado tuvo un trabajo intenso porque entre tantos buenos escritores seleccionar uno, el premio es indivisible. No podía ser compartido, no podíamos hacer otra cosa que seleccionar al mejor. Y ese fue un trabajo de exquisitez, de detalles, del jurado que fue a los mínimos detalles. Claro que sí. Bueno, María, muchísimas gracias porque ya esto forma parte precisamente de las novedades que tendrá el Festival Internacional de Poesía en su edición 30 hasta 2024. Bueno, muchísimas gracias entonces por acompañarnos. Ha sido un placer. Gracias a ti. Yo devuelvo la señal a nuestro estudio principal. Tenga usted muy buenas tardes. Desde este lunes 20 de mayo y hasta el próximo jueves 23, sesiona en Kazán, capital de la República de Tartaristán, el Congreso del Sistema de Bibliotecas Públicas de la Federación Rusa. Este año la cita tiene como lema Bibliotecas en un mundo multipolar. Entre los países invitados asiste Cuba, representada por Omar Baliño, director de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí y Juan Carlos Fernández Borroto, especialista de Relaciones Internacionales de la institución. Cercana ya a la celebración del Día del Bibliotecario Cubano, el 7 de junio, en honor del gran bibliógrafo Antonio Bachilleri Morales, transmitió Baliño el saludo emocionado del gremio cubano a su similar ruso, así como a los colegas de China, India, Serbia y Azerbaiyán allí presentes. Agradeció en particular la oportunidad de aprendizaje e intercambio facilitada por la invitación a esta cita, en la cual intervino en una mesa sobre las experiencias de las bibliotecas cubanas en la comunidad y en el trabajo con niños y jóvenes, además de firmar un memorándum de entendimiento entre la Biblioteca Mayakovsky de San Petersburgo y la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí. La semana próxima, gracias a la invitación de la Biblioteca de Literaturas Extranjeras radicada en Moscú, se renovará el convenio vigente de la Biblioteca Estatal de Rusia con la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí. Nos vamos hasta Santiago de Cuba, vamos a conocer allí sobre la participación de los grupos portadores de tradiciones y otros países en la 43 edición del Festival del Caribe. Como adelantábamos al inicio, estaremos conversando sobre la participación de las diferentes delegaciones en esta 43 edición del Festival del Caribe. Maidel Isorio Beatón, especialista de Relaciones Internacionales de la Casa del Caribe, con los detalles. Festival del Caribe, del 3 al 9 de julio, dedicado al Estado de Bahía, en su 43 edición. Hasta este momento tendremos 23 solicitudes de 10 países, con una cifra aproximada de 200 participantes confirmados hasta este momento. Entre los países que nos estarán visitando, tenemos a Estados Unidos con grupos de danzas haitianas, tenemos a Colombia con grupos de música típica de este país, también tendremos participantes de Brasil con exposiciones de artes plásticas y performance de matriz africana. También nos llegarán desde Guadalupe varios grupos con exposiciones sobre trajes típicos del carnaval y exposiciones de disfraces. También nos llegarán desde República Dominicana exposiciones de artes plásticas, de fotografías. Tendremos por primera vez una semana de la moda dentro del Festival del Caribe, con diseñadores de Puerto Rico y de la propia República Dominicana. Asimismo, de Uruguay nos estará llegando un grupo Bantú. Y bueno, es hasta el momento lo que podemos notificarles para esta edición del Festival del Caribe. De esta manera estamos despidiendo La Señal de Streaming Cuba, deseándoles a todos una feliz tarde. Tiempo de recibir a Eileen Drix y su invitado en la entrevista del día. Y como ya lo adelantaba en nuestra portada informativa, hoy recibo en el set de la entrevista del día al maestro Cecilio Tieles. Bienvenido, profe, a nuestra señal. Muchas gracias, yo siempre encantado de estar con ustedes y contigo también. Encantado nosotros de recibirlo, por supuesto. Usted tiene el honor de este año ser el premio a la investigación Cuba Disco 2024. Surge a raíz de una investigación profunda que ha destinado mucho tiempo a hacer y que finalmente se ha volcado ya a lo que es la música en disco para que las personas puedan un poco que referenciar, ¿no? Tener ya lista la investigación hecha. Exacto. Esta investigación arranca desde el año 80 con Nicolás Ruiz Espadero y ligado con esto con la presencia del negro cubano. Escribí un libro que se publicó en España, que se llama, se titula, El euroafricana, su presencia en la cultura europea en los siglos 16 al 18. Y llegó un momento que dije, hay que plasmar en música, porque la teoría está bien, pero hace falta la música. Y conté con la colaboración de Colibri, que me permitió, digamos, yo hice la inversión, pero me permitió difundir este libro y presentarlo. Yo estoy muy agradecido a Colibri y también muy agradecido a Cuba Disco, que me permite divulgar la música de Nicolás Ruiz Espadero, de Julián Fontana y de músicos negros que están desconocidos hasta el momento, como Uteano Estrada y como Tomás Vuelta y Flores, música que no se conoce de los Jiménez, de la familia Jiménez, muy importante. Y por último de White y Evelio Tires Soler, que es mi padre. ¿De dónde surge la... O sea, son discos que usted mismo es el músico, ¿no? Sí. Quien la ejecuta, quien ejecuta esta música que ha investigado tanto tiempo. ¿De dónde surge esta iniciativa de tener esta investigación? Esta investigación surge, como ya digo, por profundizar en la cultura cubana. Se habla mucho del negro africano, pero es que hay un tipo de negro que es descrito por Cirilo Villaverde en la novela Cecilia Valdés, donde está el negro cubano, cubano, es decir, que es el negro transculturado y que siente como cubano. Yo cuento con la participación, y también le agradezco, de Johanna Simón La Soprano, de dos violinistas excelentes, Gillian Balada, decirle justo, con el oboísta Annaliet Presno, y con Lian Vega, la pianista. Esto me ha ayudado a hacer este disco, y yo creo que es un aporte muy importante para nuestros alumnos que no conocen esta música y para el público general. Y que también trae un elenco de lujo de músicos cubanos y también su presencia maestra. Exacto. Que ha tenido la amabilidad de rescatar la música hecha por... Exacto. O sea, la vertiente africana dentro de la música clásica también. Exacto, y agradezco a ustedes la posibilidad también de divulgar esto para que se conozcan. Mientras más se divulgue, mejor. Agradecidos nosotros de poder aportar también nuestro detalle. Usted lo conoció, son propuestas que trae Cuba Disco 2024 para esta edición. Lo conoció, por supuesto, a través de nuestra cadena de streaming Cuba. Llegó la primavera en mi teatro Los sueños se echan a volar Obras que se abrazan tras el dedo Los líderes ya saben caminar Llegó, llegó, llegó la primavera Llegó, llegó a mi teatro Y el Teatro Guiñol de Holguín cumplió recientemente 52 años de fundado. La productora audiovisual desde cero nos acerca a esta celebración. Gracias otra vez colega. Tal y como adelantaba hace unos minutos, hoy un equipo de nuestra productora desde cero les ofrece detalles de las más recientes propuestas del Teatro Viñol de Holguín, una de las unidades escénicas más importantes de nuestra provincia que por estos días además está celebrando un nuevo aniversario de trabajo. Para todo nuestro equipo es un placer dar ya las buenas tardes y la bienvenida en este espacio a Anika Sánchez, actual líder del Teatro Viñol de Holguín. Anika, bienvenida. Gracias. Cuéntanos cuántos años ha estado cumpliendo el Viñol por estos días y qué han hecho para celebrarlo. Bueno mira, el Teatro Viñol de Holguín se funda el 17 de mayo de 1959, o sea tiene 65 años de fundado, pero no es hasta el año 1972 que se profesionaliza. Tú me contabas Anika antes de que se abrieran las cámaras y los micrófonos que han estado trabajando en una propuesta muy especial, diferente, además que tiene una repercusión muy importante para uno de los involucrados para celebrar este aniversario 52 de la profesionalización, ¿verdad? Sí, mira, el Teatro Viñol el día 17 de mayo pasado presentó el trabajo en proceso de El Niño y el Zorro, que es una obra que vamos a estrenar el 9 de junio y a la vez sirve de graduación para un muchacho que ya estuvo aquí en una academia que teníamos que se llama La Escalera y este va a ser el espectáculo con el que él se va a evaluar y a la vez sirve de estreno para el grupo. Es un espectáculo de guante mayormente, pero tiene otro tipo de técnicas también, el actor en vivo que también salimos al frente al público y nos ha demandado mucho esfuerzo para todos los actores, tanto físico como mental también, porque es un trabajo bien agotador para que pueda salir con calidad. Es muy meritoria, sin lugar a dudas, esta laboránica que además viene un poco a reafirmar al Teatro Viñol de Olguín como una unidad docente idónea para la formación de nuevas generaciones de artistas. Otra vez hacemos extensiva la felicitación para ti y para el resto del colectivo del Viñol por este nuevo aniversario y por supuesto que nuestra productora desde cero en próximos contactos les brindará detalles sobre este restreno tan especial para esta unidad escénica de nuestra provincia. Hasta próximos encuentros ahora, devolvemos la señal al estudio. Vamos a conocer ahora lo que publican nuestros medios de comunicación en su versión digital con Lorena Castaño. Y ya es tiempo de Agenda Digital aquí en Streaming Cuba. Comenzamos nuestro recorrido en el perfil en Facebook de La Giribilla. ¿Qué publica? Muestra de cine estadounidense del 23 al 26 del presente mes en La Habana, Cine Acapulco. Usted puede dirigirse al perfil en Facebook de Cuba Cine y ahí podrá encontrar más información referente. Continuamos nuestro recorrido aquí en el perfil en Facebook de La Giribilla con otra de sus publicaciones. A la música cubana y al bolero, patrimonio inmaterial de la humanidad, rinde homenaje hoy el cantautor dominicano José Alberto El Canario con su álbum Rodando por el Mundo que invita a la exquisitez armónica de valiosos intérpretes. Y finalizamos nuestro recorrido en el perfil en Facebook del Consejo Nacional de las Artes Escénicas que comparte una publicación del canal Habana y dice La Habana acogerá eventos internacionales de artes escénicas. El 21º Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes, Habana 2024 y el Festival Internacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud llegarán a La Habana desde el venidero 24 de mayo hasta el 1 de junio. La inauguración prevista para este viernes iniciará con un pasacalla teatral que saldrá desde Almacenes San José y recorrerá calles emblemáticas de La Habana Vieja y llegará hasta el anfiteatro del Centro Histórico donde se efectuará el acto oficial con una presentación de la colmenita a las 5 de la tarde. Continúan también otras actividades, usted se puede dirigir al perfil en Facebook del Consejo Nacional de las Artes Escénicas y ahí encontrará más información. Esto ha sido todo por hoy. Mañana seguimos con más. Y la última parada de nuestro recorrido por la autopista virtual es en Pinar del Río. Allí Pinar Streaming tiene como invitada a la narradora oral y escritora Janet Llobet. A Janet Llobet dedicamos este enlace, una chica singular que desde la literatura y las narraciones orales nos conectan siempre a través de la palabra. El libro manufacturado y las historias cartoneras protagonizan parte de sus esencias artísticas y creativas. Llevo a la literatura a través de mi carrera y mi pasión por la literatura y después de graduarme conozco a través de la gran maestra Mayra Navarro un curso donde aprendí un taller a narrar cuentos y a partir de ahí contar historias. La visión del narrador oral ha sido mi gran obsesión y pasión. Después junto a una gran amiga María Valle y yo, bibliotecóloga, educadora infantil, fundamos recientemente un proyecto que se llama Aventuras Cartoneras. Aventuras Cartoneras promueve la narración oral, la escritura del cuento y las artes plásticas a través del libro artesanal, del libro cartonero. Los pequeños pueden descubrir el mundo editorial donde ellos son los ilustradores, los editores, también son los escritores y por supuesto los grandes maquetadores del libro. El libro cartonero que es una joya visual y también artística que ninguno se parece, que además es producido con el esfuerzo de nuestras propias manos en un mundo tan industrializado. Es una oportunidad única para que nuestras niñas y niños conozcan la creatividad, cuánto pueden expandirse a través de diversas manifestaciones artísticas y también desde su propio mundo, su universo, que es tan tan rico y a la vez a veces tan silenciado, ¿no? Alrededor de la infancia. Muchas veces nuestros deseos y sueños no se nos escuchan, ¿no? Y a través del arte es increíble como se encuentra una voz y podemos llegar a los demás. También tengo una gran alegría que nos hayan invitado al evento de Letra de Molde de la Asociación Hermanos Saís de aquí de Pinar del Río y bueno compartiendo con ustedes mi mención en el calendario en el género de ensayo. Ha sido una experiencia maravillosa y espero volver muy pronto a Pinar del Río. Desde Pinar Streaming despedimos esta señal que hoy estuvimos dedicando a la artista Janet Llover. Siga conectado a través de esta autopista virtual. Este sábado el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes acogerá el concierto de Nelson Valdés con el título Alzar la Voz a las 7 de la noche. Una invitación que le hacemos desde Streaming Cuba. Precisamente con su música nos despedimos esta tarde. Usted regrese mañana a un nuevo encuentro con nuestra revista para ponerle al tanto sobre el acontecer cultural cubano. Que tenga buenas tardes. Si estallar o decirle al corazón que algo está naciendo, álzame la voz, álzame la voz. A una caída del río yo le había puesto tu nombre. Tardes huelen a luna en la orilla de este hombre. Lo feliz vuela en el pecho, lo tristes son las coronas. Vamos a repartir alas y que se pongan de moda. No sé si cantar o decirle al corazón que algo está naciendo, álzame la voz. Alzarme la voz, álzame la voz. Por si un día van a matarme, haciendo revolución, beso al salir a mi madre, cruzo los brazos al sol. Fui Rómulo antes que grito, carretero o pescador. Un buen café a la esfera del tren, basta para un soñador. Y no sé si cantar o decirle al corazón que algo está naciendo, álzame la voz. Y no sé si estallar o decirle al corazón que algo está naciendo, álzame la voz. Corazón, corazón. 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 Corazón.